quiero hablar a tu vida en esta maratónica y el señor quiere ministrar tu corazón porque estamos en un tiempo donde dios está a punto de tomar lo pequeño y hacerlo grande dios tomará lo pequeño y será grande quiero que me oiga oigas donde quiera que estés donde quiera que te encuentres quizás lo que tú tienes en este momento de dios lo ves pequeño lo ves insignificante lo ves sin valor pero el dios que nosotros tenemos y servimos es un dios que puede tomar lo pequeño y hacerlo demasiado grande para su gloria y quiero llevarte a la escritura de primera de reyes el capítulo 18 el versículo 41 porque allí encontramos lo que sucede cuando alguien está creyendo a dios por lo que dios va a hacer la biblia dice veamos el versículo 42 y acá subió a comer y a beber y elías subió a la cumbre del carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y elías comenzó a orar él sabía que algo grande estaba a punto de suceder bueno yo he venido sabiendo que algo grande está a punto de sucederte que algo grande viene en camino que algo grande de repente va a comenzar a reinar sobre tu vida y atraer bendición y bueno dónde va a salir va a salir de lo pequeño y dice que entre rodillas comenzó allí puso su rostro y le dijo a su criado sube ahora mira hacia el mar y él subió y miró y dijo no hay nada y muchos están diciendo hoy no hay nada no hay nada que yo pueda ver no hay nada que pueda suceder pero dios te está diciendo hoy a ti mujer hoy a ti varón que si hay algo que necesitas volver a mirar porque lo que esta historia que comenta es que cuando él volvió donde el profeta y le dijo no hay nada el profeta no dejó de estar su rostro entre las rodillas y dijo y le volvió a decir vuelve siete veces y volvió 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 y a la séptima vez de haber ido después de esa primera vez que fue o sea ocho veces en total y ocho representa nuevo comienzo lo pequeño será grande dice que regresó el criado y dijo yo veo una pequeña nube yo veo una pequeña nube quizás él vio algo tan pequeño vio una nube y él dijo pero qué es esa nube que yo veo es más pequeña que yo es como la palma de la mano de un hombre y quizás tú estás mirando esa pequeña nube hoy y estás diciendo lo que yo tengo es más pequeño de lo que aún yo puedo hacer o de lo que puedo pensar va a suceder pero dios tiene un propósito con lo pequeño que tú tienes y a qué me refiero que dios en este tiempo va a ser de esa pequeña nube el profeta lo entendió y le dijo cuando le dijo el criado veo una pequeña nube le dijo de inmediato ve y di acá unse tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje porque le había dicho a él que venía una gran lluvia bueno una gran lluvia viene una gran lluvia se va a dar una lluvia de bendición viene para tu vida de esa pequeña nube porque lo que dios va a comenzar a hacer es que la nube va a comenzar a engrandecerse va a ser más grande cada vez y dios está hablando de cosas grandes que van a salir de cosas pequeñas y que me habló dios me habló de la semilla de mostaza y me dijo dile al pueblo en esta maratónica dile a cada mujer en esta maratónica cada hombre en esta maratónica que como la semilla de mostaza y traje algunas semillas de mostaza aquí puedes ver ahí la ilustración de las semillas y el señor me dijo en asignación lleva las semillas de mostaza porque cada una de esas semillas y las tengo aquí en mi mano representa cada llamada que va a entrar en esta maratónica y representa gente alguien oígame una madre me va a oír una abuela me va a oír un abuelo un padre representa gente que le está creyendo a dios que cosas grandes vienen y que me habló el señor me habló específicamente de niños y estoy hablando estamos orando por los jóvenes estamos orando por los adultos el señor me dijo desata esta palabra que los abuelos los padres que tienen niños de 8 años 7 años 6 años 5 años bebés todo niño en la casa tú vas a llamar ahora y va a decir yo creo que este mi hijo que está pequeño está mi hija que tiene 4 años que tiene 5 años será una mujer grande en las manos de dios un hombre realizado en las manos de dios porque el señor dice que los pequeños de edad vendrán a ser adultos bendecidos en el propósito de dios y totalmente en el cumplimiento de las oraciones que tú has estado haciendo alguien recibió eso alguien está recibiendo esto dios dice voy a hacer lo que ves en casa un padre una madre está mirando a su niño y dice que irá a ser él cuando sea grande que va que carrera va a seguir que cómo va a ser su vida dios dice desde ya cree que lo que ves pequeño los tus ojos lo verán grande y en el cumplimiento de la visión que dios ha dado a tu vida y entonces yo quiero que comiences a llamar porque cada una de estas semillas la biblia dice en mateo el capítulo 13 el versículo 31 que el grano de mostaza es lo más pequeño de todas las semillas pero que cuando se siembra llega a ser la más grande de las hortalizas y dice que viene a ser tan grande y lo está viendo en esa ilustración más tan pequeño más pequeño que esa que esa moneda más pequeño que cualquier otra cosa pero aunque sea pequeño va a ser grande cuando se siembra llega a ser lo más grande así tu niño lo es pequeño pero en unos años lo vas a ver todo un hombre en las manos de dios sirviendo a dios predicando de dios y quizás en una carrera las mejores universidades tu niña pequeña porque dios lo va a cumplir así que quiero que llames con hoy vamos a hablar por todos los niños que están allí en tu casa todos tus hijos pequeños segundo el señor me dijo empresas pequeñas empresas compañías pequeñas negocios que están o recién han comenzado en estos últimos años y tú dices mi negocito mi negocio pequeño el de la casa el de la esquina el que solamente me da para comer a mí y dios dice tu negocio tu negocio va a ser una empresa grande tú lo puedes creer yo veo una pequeña nube pero lo que él no sabía lo que él veía pequeño iba a ser grande así dios te dice no mires el negocio pequeño no mires la tienda pequeña que has abierto para sustituir para poder vivir de ello dios te dice va a ser algo grande y entonces vamos a orar por negocios pequeños que van a ser compañías grandes dios también está hablando en este tiempo de ensanchamiento de tierra tierras y muchos tienen tierras que son pequeñas en cuanto a sus medidas sus hectáreas pero dios dice la vas a ensanchar dios dice la vas a extender dios dice te voy a dar terreno aún al lado de tu propia tierra porque dios lo que hace toma lo pequeño y lo hace grande si el grano de mostaza que es pequeño que nadie lo puede alcanzar a ver apreciar llega a crecer que te hace pensar que no va a crecer tus niños no van a crecer a la bendición de dios que te hace pensar que tu negocio pequeño no va a crecer a ser una gran empresa que te hace pensar que el pequeño pedazo de tierra que tienes no puede llegar a ser un terreno enorme dado por dios a dios te dice aunque tienes poca fuerza quizás tú dices tengo poca fuerza mi fuerza es pequeña mi mi energía no es la misma mi mi no tengo el mismo ánimo dios está a punto de arte fue más fuerza en mayor en mayor potencial el potencial tuyo se aumenta debido a la palabra del señor y entonces dios está hablándonos hoy de repente que sabrás de cosas grandes salarios pequeños salarios pequeños hay gente que está recibiendo un salario tan pequeño que tiene todavía que limitarse en esto pero el dios que no tiene límites está a punto con esa pequeña nube con ese salario pequeño con eso que al principio dices como si no hubiera nada el creado dijo no hay nada pero dios te dice voy pero viene algo grande el salario pequeño será un salario grande cómo va a suceder eso pastor viene aumento tras aumento tras aumento alguien lo cree viene añadidura tras añadidura alguien lo cree viene bendición tras bendición alguien lo cree viene puerta abierta tras puerta abierta alguien lo cree dios está diciendo algo grande se desprende hoy en esta maratónica y es para tu vida es para tu casa de nuevo yo quiero méxico se levante yo quiero colombia se levante yo quiero estados unidos se levante yo quiero que empieces a marcar ahí está el número de whatsapp y digas lo veo pequeño casi parece que no veo nada pero estoy recibiendo esa palabra que esto será grande el negocio que acabo de abrir hace una semana será grande en medio en menos de un mes o en menos de un año el tiempo de dios pero será grande alguien alguien tiene que mirar su niño hoy quiero abuelos llamando aquí abuelas llamando aquí padres llamando aquí el bebé que cargas en las manos hoy mamá lo es pequeño quizás fue prematuro quizás nació antes de los nueve meses pero dios dice lo ves pequeño pero va a ser tan grande no solamente alto en estatura no solamente la niña crecerá pero será algo grande en el propósito de dios en el plan de dios yo quiero que los teléfonos empiecen ahora mismo a ser saturados porque dios está diciendo lo pequeño será grande méxico muévete al teléfono colombia se sacude en este momento vamos se levantan los abuelos los padres los empresarios los de pequeños salarios van al teléfono y vamos a ir allí con cáter y el grupo y vamos a alabar a dios por cosas grandes que vienen para tu vida